Fue lo peor que le pudieron haber hecho, porque ninguna mujer merece morir así. Quería irse con sus hermanos. Esos eran sus planes de irse, llevarse a sus hijos y irse ella. Él lo que no quería era que ella se fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo se indignó debido a la situación y tomaron represaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video